Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, sabéis que de vez en cuando me gusta grabar en el coche porque mientras mi mente consciente está enfocada en lo que tengo que hacer mi subconsciente saca toda la información así que tengo un mensaje para vosotros tú tienes un tesoro en tu interior el problema es que no estás dejándolo sacar quizás está enterrado en las dudas, las preocupaciones lo que otras personas dijeron de ti no dejes que la tierra de la inseguridad de semillas que otros plantaron en tu corazón brote hacia afuera y entierre el verdadero tesoro que tú tienes dentro en la Biblia hay una historia de Sara y Abraham y Sara era mayor, ya teóricamente por lo natural no podía tener hijos pero Dios le dio la promesa de que iba a ser madre de que iba a tener un hijo Sara pensó que lógicamente ya no estaba preparada ya se le había pasado la edad, era demasiado vieja así que como tenía ese sueño de que Dios le había puesto en el corazón le dijo a Abraham que podía tener hijos con otra chica así que Abraham tuvo un hijo con la sirvienta y cuando tuvieron el hijo, Sara agradeció a Dios gracias Dios tu promesa ha sido cumplida y Dios le replicó a Sara no, yo no puse la promesa en ellos yo puse la promesa en ti eres tú la persona que va a tener el hijo y muchas veces, no sé si te habrá ocurrido a ti pero me pasaba la vida celebrando los éxitos ajenos viendo cómo les iba bien a los demás agradeciendo que a los demás les fuera bien y está bien pero ha llegado el momento de que a ti también te vaya bien ha llegado el momento de sacar a relucir el tesoro que tenemos escondido ha llegado el momento de cumplir la promesa que el universo a través de la voz de tu alma puso en tu corazón ha llegado el momento de cumplir lo que la voz de tu alma dijo que iba a hacer contigo muchas veces nos pasamos la vida negándonos a nosotros mismos cuando Sara le dijeron que estaba embarazada y que iba a ser madre tenía casi 100 años y lo primero que hizo es reírse no creía que eso pudiera ser posible y cuántas veces somos nosotros los que no creemos que las bendiciones que están destinadas para nosotros puedan ser posibles muchas veces somos nosotros, nuestros propios enemigos a veces decimos no puedo sanar es demasiado tarde no puedo recuperar la salud no puedo tener esa relación maravillosa no puedo volverme millonario no puedo tener más dinero porque esto viene de generación en generación me puedes decir la IN es que mis padres ya tenían problemas económicos la segunda generación también mis abuelos también la tercera generación también y como sigas diciéndolo tú vas a ser la cuarta generación y muchas veces me dice la gente la IN, ¿cómo puedo sanar esta enfermedad? si mi madre la tuvo mi abuela la tuvo mi bisabuela la tuvo tres generaciones y yo siempre les digo como sigas diciéndolo tú vas a ser la cuarta ¿cómo puedo romper la maldición pasada con mis relaciones? con las parejas si mis padres se divorciaron mis abuelos se divorciaron mis bisabuelos se divorciaron es la tercera generación y les digo y si sigues diciendo eso tú vas a ser la cuarta generación tenemos que romper la maldición pasada no importa lo mal que le fueran las cosas a tus antepasados tú vas a ser la primera generación de éxito de abundancia y de bendiciones ¿lo crees? si lo crees déjame un comentario aquí abajo y chicos sin más espero que paséis un día espectacular escucha la voz de tu alma y vuélvete imparable imparable tu camino espera sin dudas ve tú tienes la llave de cada sueño por conquistar ah y pues crees